Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Quiero hablarte sobre este comunicado por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez que va a aplicar durante este mes de mayo. Así que presta mucha atención y aplica para todos los niveles educativos y bueno para los tres niveles educativos, nivel básico, nivel media superior y nivel superior. Atención de becarios de Benito Juárez, si tú eres beneficiario de las becas Benito Juárez, te informamos que durante el mes de mayo ya no podrás cobrarla en algunos lugares. Te adelanto esto a un principio. A continuación quiero brindarte más detalles al respecto sobre esta información tan importante. Quiero hablarte sobre los lugares a evitar para el cobro de las becas Benito Juárez. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez que apoyan a estudiantes de educación básica, media superior y superior, ha emitido una advertencia a través de las redes sociales a todos los beneficiarios. El mensaje indica que en mayo del 2023 los becarios deben abstenerse a acudir a las sucursales de los bancos bienestar para cobrar la beca. Actualmente el programa Beca Benito Juárez se está llevando a cabo un proceso de actualización de tarjetas para sus beneficiarios debido a una nueva normativa del programa social vinculado al Banco del Bienestar. Por ello la coordinación solicita a los becarios no asistir a las sucursales de este banco en mayo del 2023. Tomen muy en cuenta estos amigos, porque al parecer este comunicado quizás no lo sabías. Entonces hay que reiterar muy bien este punto tan importante. La misma Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez emitió este comunicado y esto aplica para todos los estudiantes de los niveles, de los tres niveles educativos, el de nivel básica, o sea preescolar, primaria, secundaria, media superior, bachilleratos preparatorias, nivel superior, estudiantes universitarios. Esto es una advertencia, si se puede decir que es una advertencia o un aviso a través de las redes sociales, más que nada en Twitter, ahí la pueden encontrar y va aplica para todos los beneficiarios. Si tú no estabas enterado esto, te pido de favor que compartas, que pases la voz, que compartas esta información, este audio video, para que pueda llegar a más padres de familia y estén muy bien enterados de esto. El mensaje indica que en mayo, en mayo, los becarios deben abstenerse a acudir, o sea no deben de acudir, ¿por qué? Porque no van a atenderlos. Actualmente este programa de las becas Benito Juárez está llevando a cabo un proceso de actualización de tarjetas para sus beneficiarios y debido a una nueva normativa del programa social vinculado al Banco del Bienestar, van a estar atendiendo solamente a los adultos mayores, así que no vayan a acudir durante el mes de mayo. De igual manera, cualquier modificación o notificación se los estaremos haciendo llevar por parte de este canal. La razón de esta petición es que, por el momento, lo vuelvo a reiterar, las sucursales del Banco del Bienestar únicamente atenderán a los beneficiarios de la pensión universal para personas adultas mayores. No obstante, la coordinación de becas asegura a los becarios que pronto recibirán su tarjeta y el pago de apoyo correspondiente. Recuerden que esto es un proceso, amigos, en cada audiovídeo yo les digo, esto lleva un proceso, no es de la noche a la mañana, no se hace en una semana, en un mes. Esto se va realizando conforme al proceso de la estrategia escuela por escuela. Así que por su atención, muchísimas gracias y no olviden suscribirse a este canal.